Solo queremos un hombre, tú lo sabes el culpable Solo un hombre es tan sencillo, a la silla acomodable Pronto o tarde todos hablan, el traidor, el cabecilla La descarga a ti te toca, que te ha dado adivina ¿Acaso a mí no me hablas? ¿No tienes otra salida? Tengo el poder de soltarte, ofreírte en esa silla He actuado libremente en el campus cada día Pero esta es nuestra hora, tengo en mis manos tu vida Claudia por fin un momento Diego como has podido Claudia tengo influencias, me dejan hablar contigo ¿A cuantos han arrestado? No hay tiempo, vente conmigo, tú sabes mis sentimientos Y Jesús y mis amigos Te sacaré de la cárcel, no saldrás viva de aquí Pronto sabrán que lideras la revuelta estudiantil Y los demás que hay de ellos, también les salvas la vida Solo tú vienes conmigo, tienes franca la salida Así no, Diego, no puedo, debo quedarme aquí Ya es tarde, aún le quieres No sé qué va a ser de ti Pronto o tarde todos hablan El traidor, el cabecilla La descarga y te toca ¿Quién te ha amado adivina? ¿Acaso a mí no me hablas? No tienes otra salida Tengo el poder de soltarte O freírte en esa silla He actuado libremente En el campus cada día Pero esta es nuestra hora Tengo en mis manos tu vida ¡Ja, ja, ja!